Y llegó la cumbia del muñeco Para Don Pedrito, a toda la familia Don Pedro A Don Pedro, Escoi Chávez Y para Don José, Sanay, Don Chepito A Don José Francisco Y para todos bailan muy bien decididos Tampas coleados y ven venaditos Todas las muchachas aspiran al verlo Todos que corotan al ver al muñeco Una por una la baila y muñeco Todas juntas la baila y muñeco Son felices bailando con él Se pone triste cuando no lo ve ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? ¿Hace un mes que no baila? ¿Dónde estará metido? Hace un mes que no baile, muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila, muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila, muñeco Hace un mes Tardo pero seguro Bienvenido a Xochitl Arleni, saludos Saludos a mi amigo Diego De verdad hay a mi señor que tapa Durra a Wendy, al lado de la parrilla ¡Hey, hey! Camila Martínez ¡Hey, hey! Este muñeco se quita solito Para la cumbia y el mambo también Todas las muchachas aspiran al verlo Pero se forotan al ver al muñeco Una por una la baila el muñeco Todas juntas la baila el muñeco Son felices bailando con él Me pone triste cuando me lo ve ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un pequeño baila ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes El muñeco Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes El muñeco Peque Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Y se va la cumbia el muñeco Saludos al amigo Dionisio Chantavac ¿Pero qué está Toto? Bueno, saludos al amigo José Francisco Tarash Hoy nos solicitan el 50 mil Saludos para los que radican Acabé un pequeño